Lote 75, 23 son, de Estancia Itacuá, están en Logroño, Departamento 1 de Julio, Provincia de Santa Fe. Son Brasford, de 4 o 7 años de edad, clase muy buena, está muy bueno. Están vacías, están en Pradera, con sanidad completa. Salen a la venta con 30 días a partir de la carga. Vamos, ¿quién me dijo los 39 pesos? Y le arranco. Hay los 39 pesos para cualquiera. 35 pesos tengo nomás, voy y voy. 35 pesos arriba, van y van. 35 pesos, le cabe plata todavía, muy buena la vaca. 35 pesos tengo nomás, voy y voy. 35, 35, 5 y medio, y medio, y medio, José. 35, 20, 50, 70, 36, siempre que sí. 36, 6, 20, José. 6, 50, 6, 20, gracias igual. 6, 50, 36, 20, tengo voy y voy. 36, 20, arriba nomás, van y van. 50, 70, 7, 7, 20, 7, 50, 7, 70, 38, 8, 20, 8, 50, 8, 70, 39. Gracias igual, 38, 80, 39. Gracias igual, 38, 80, 8, 80 y la vendí. 38, 80 y fue, allá en el fondo tampoco. 8, 80 y fue. Agro 3. Muy buen, de Adián Dácaro, la milquita, el establecimiento a 3 kilómetros de Emilia, la capital, a Berdinango es negra de 3 a 5 años. Atención, servicio Toros Brangu, la preñez va de 6 a 8 meses, están prácticamente pariendo. 30 y 60 días, ¿cuánto le ponemos? 25, 24, 23, ¿cuánto le ponés? Te la voy a arrancar, 20 y medio, 21, 1 y medio, 22, 2 y medio, 22, 22, 22, 22, 22, 22 y medio, 23, 22 y medio, 23, 22 y medio va 1, 22 y medio van 2, y en 22 y medio, qué lote, lotazo. 22 y medio, 22 y medio, de Claudio Biancotti, atención, son 16 vacas con 16 crías, están, atención, que están ahí entre Sarmiento y Providencia, en Sotomayor, 15 vacas, con 15 crías. Conocen mío mío, mochas y astada, hay 5 vacas de primer cría, 6 vacas de segunda cría y el resto, las 4 vacas restantes, entre 3 y 4 crías. En el lote hay 6 terneros y 9 terneras, eso a las crías que figuran acá, que están logradas. 30, 60 y 90 días, ¿cuánto le ponemos? Escucho, 30, 60 y 90 días, ¿cuánto le ponés? Y no estás desacertado, estás parecido, está como el programa ese que no está mal, está más o menos. No está tan mal, no está tan mal, pero te doy una ayudita, ya lo usaste como dije, bueno, podés 12.000, 12.000 lo que pisa, 24, 23. No llego, no puedo, 21 y medio, 22, 2 y medio, 23, 3 y medio, 23.000 pesos y va, 23.000 pesos y la vendí, 23.000 pesos y fue, Espinardi la compra. No llego, no llego, 23.000 pesos y la vendí, 24.000 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 pesos y la vendí. 24.000 pesos y la vendí, 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 24.000 pesos y la